¡Suscríbete! ¿Qué dice? ¡Vate! ¡Vete! ¿Y otra sim? ¡Vete! ¡Se Minspe! ¡Oh! Porque tú estás junto a mí y no sé qué pasaría si tu amor no es tu amor. Porque tú te enseñaste el amor, el amor, el cariño y el dolor que jode a ti. Ya se lamento. Se acabó en creación. No, 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 no. Quiero decirte, te digo una canción para ver si te enamoras, mami, sabe que es lo único que quiero besarte. Te adoro con todo mi corazón, mami, como dice, te digo una canción para ver si te enamoras, mami, sabe que es lo único que quiero besarte. Te adoro con todo mi corazón. Quiero empezar a sentir lo que tengo por dentro Para ti, mami, con el corazón Quiero decirte que es importante mi vida Si quiero encontrar salida Porque tú sabes que eres una persona de Maciel Y si no te encuentro muero de dolor, amor Porque tú estabas conmigo Y no sé qué pasaría cuando tu amor no está Porque tú te enseñaste el amor Por tu cariño y el dolor que pone a mí Sinceramente, ¿cómo está la hora? Por amor, ¿cómo está la hora? Por otro momento, mira Te lo digo así Quiero decirte, mami, que yo escuchaste este año Si tu amor yo me hago daño Y me encuentro todo en su padre Por otro momento, quiero decirte, mami, que yo escuchaste este grato Si tu amor yo me hago daño Y me encuentro todo en su padre De rapidito Si tú no te encuentras aquí me moriría de amor Mi corazón se acabará de sufrirme de dolor Mami, que yo escuchaste este grato Mami, que yo escuchaste este grato Si tú no te encuentras aquí me moriría de amor Mi corazón se acabará de sufrirme de dolor Mami, que yo escuchaste este grato Y me encuentro todo en sufrirme de dolor Y me encuentro todo en sufrirme de dolor Y si tú no te encuentras aquí me encuentro todo en sufrirme de dolor Y me encuentro todo en sufrirme de dolor Y me encuentro todo en sufrirme de dolor Gracias